Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a este en vivo. Imagínate que un analista, un microbiólogo, una persona que hace análisis clínicos, está analizando el nivel de hemoglobina de un familiar muy querido. A él le gustaría encontrar un buen nivel de hemoglobina, óptimo. Ese es su pensamiento, pero imagínate que al observar las muestras de sangre de su pariente, encontrará que el nivel realmente es bajo, tres, muy bajo. Ahora, hay una descoordinación entre la realidad, tres de hemoglobina, y su pensamiento y su deseo. Quiero que esté en doce, trece. La cuestión es, ¿qué escribirá en su informe? Tres, pues, tres. Pero, ¿y si escribiera él doce? Porque piensa, considera que ese es un buen nivel de hemoglobina, y que eso, pues, le ayudaría a su familiar. ¿Qué tanto de bien le haría a su pariente? Pues, muy poco. Algo semejante ocurre con nosotros y la realidad. Cuando la realidad no nos gusta, entonces cometemos un error. Tenemos la misma situación. Hay una diferencia entre lo que pensamos y lo que dice la realidad. La realidad dice, te fueron infieles. Pero tu pensamiento te dice, no, no puede ser. No acepto esto. Es inaceptable. Me siento fatal. El ser humano tiende a pensar de forma mágica. Es decir, llega a conclusiones sin evidencia suficiente. Entonces, bajo esta premisa, los seres humanos decimos cosas como, no, me niego a aceptar que esto es así. Por lo tanto, concluyo que a pesar de tu infidelidad, no, tú sí me amas de alguna manera. Tú sí me quieres. Estoy convencido. Lo que pasa es que tú estás confundido o confundida. Pero, ¿es ese un punto de vista realmente saludable? No. Por eso, cuando una persona ante la infidelidad llega a esta conclusión, yo valgo menos, mi valor está disminuido, debemos de tenerlo. Tenemos que detenernos y preguntarnos, ¿cómo es posible que el valor de un ser humano se vea realmente disminuido solo porque alguien le rechaza? ¿Cómo el rechazo de una persona va a mermar realmente el valor de otro ser humano? Es imposible. Es decir, alguien te puede rechazar, pero eso no te obliga a rechazarte a ti mismo o a ti misma. ¿No es cierto? Entonces, tú puedes mantener un buen nivel de autoestima si aprendes a pensar correctamente. El problema está cuando lo que tú te dices en tu mente no coincide con lo que realmente te dices. Entonces, si tú te dices cosas como, por ejemplo, no me deben ser infieles las personas o mis parejas, porque eso significará que yo soy menos valiosa, no soy querible, y que soy realmente menos atractiva que los demás, ahora tú te engañarás. Y entonces huirás de toda posibilidad de ser rechazada y te meterás en problemas. Ten cuidado con eso, por lo tanto. ¿Cómo están, amigas y amigas? Bienvenidos. Buenas tardes, Alexandra, Rocío. Necesito pensar correctamente. ¿Es lo mejor realmente? Claro que sí. Carla. Mi esposo me fue infiel, me dice que me ama mucho, que no quiere perderme, pero siente demasiada culpa y demasiado coraje con él mismo para mirarme y tratar de estar bien. Ok, la culpa es el resultado de autoexigencias muy elevadas. No debí hacer esto negando que uno falló, se equivocó y metió la pata. Pero no, hay que aceptar los propios errores, hay que aceptar la propia responsabilidad. No me gusta esto que he hecho, ¿de acuerdo? Sin embargo, acepto que lo he hecho. Acepto que fallé. Y por lo tanto, ¿qué debo hacer para mejorar? Otro elemento relacionado con la excesiva culpa por la infidelidad tiene que ver con el yo moví todo, absolutamente. Eso tampoco es cierto. Es decir, claro, tú decidiste. La infidelidad es el resultado de una decisión. Pero ciertamente otros elementos tuvieron que presentarse. Tú no eres una especie de Dios para ser así y que otra persona se presente. Por ejemplo, tuvo que existir otro ser humano, otra mujer que concordara en estar contigo. No para que, no te digo esto, para que usted, o sea, para que el esposo diga, ah, entonces, porque se me presentó, yo cedí y no me quedó de otra. No, de ninguna manera. Sino para señalar el hecho de que hay otros ingredientes en la realidad que también tienen cierto peso, aunque el mayor de todos lo tiene el propio infiel. Pero esta ya es otra forma de pensar, muy distinta a la creencia, yo soy culpable de absolutamente todo, como si fuera un semidios que lo manejó todo, todo. ¿No? ¿Cómo está Alsacia? Buenas tardes. Saludos hasta República Dominicana. Gracias a usted. Alexandra, siete años de convivencia, una niña de cinco, a días de dar a luz al segundo, varias infidelidades y faltas de respeto, y él no se va, y pretende que le tolere sus borracheras y llegadas tardes, y encima no se sale de mi cama. ¿Cuántos más límites le pongo, Doc? Mi pregunta, estimada Alexandra, es, ¿pero realmente usted ha puesto límites? Es decir, vamos a ver, son siete años, varias infidelidades, y usted se embarazó otra vez, a pesar de todo esto y de las faltas de respeto constantes, borracheras, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta, con todo cariño y respeto, es, ¿realmente usted ha puesto límites? Pregunto. Por cierto, si tú me estás escuchando y no te has suscrito, pues te invito a hacerlo y a poner un like al video o a este mecanismo de nuestro canal de preguntas y respuestas. Entonces, esa es una buena pregunta, estimada Alexandra. No intimo con él desde que le descubrí, le bloqueé en las redes y en casa no le hago comida ni ropa ni nada y sigue ahí quitándome mi paz y estresándome. Estimada Alexandra, esto, otra vez, nos devuelve a la misma pregunta. Está bien, usted no intima con él, bloquea, pero ¿por qué? ¿Por qué no toma una medida más drástica? ¿Por qué? Porque tiene en el fondo alguna esperanza de cambio, porque en el fondo tiene cierto temor al qué ocurrirá después y si le pierdo completamente, porque abriga alguna esperanza, la esperanza requiere de bases sólidas para existir, porque si no estamos hablando de una ilusión nada más, de castillos en el aire. ¿Cómo está, Carlita? Muchas gracias por su respuesta. ¿Cree que la terapia ayude para eso de la culpa? Miren, lo bueno de estos conversatorios con relativamente pocos asistentes es que esto permite que profundicemos en los respectivos casos. Alexandra tiene cinco comentarios y es excelente, ¿no? Yo le puedo ayudar un poquito más y comprender mejor. Me dice Carla, ¿cree que la terapia ayude para eso de la culpa y el remordimiento que él siente? Sí, claro. Pero la terapia debe estar orientada en este caso a trabajar la culpa, a trabajar la culpa. Y la culpa se trabaja con manual en mano para que no se nos escape nada. Bueno, es mi forma de trabajar, usted perdone, pero la culpa hace mucho daño. Bueno, entonces hay que analizarla desde todas las aristas posibles para que nada se nos escape. Porque esto es como un neumático que se pincha y uno no sabe por dónde se ha pinchado. Entonces hay que ubicar exactamente dónde está el pinchazo o los pinchazos. Podemos tapar uno, pero ¿y si hay otro escondido? Iremos por carretera unos kilómetros más y otra vez el problema. Así es la culpa. La culpa puede pincharse por varios lados. Culpa porque a veces hay culpa por pinchazo número uno. Porque yo debí anticipar que todo esto iba a pasar. Debí verlo claramente. Y como no lo vi, me siento súper culpable. Ese es un error. Pero hay que cubrir. Hay un pinchazo por allí. Pinchazo número dos. Es que yo como esposo o como padre debí darme cuenta completamente de todo esto. Esa es la irracionalidad por el rol percibido. Así se llama. Entonces, como padre, como madre, debí darme cuenta que mi hijo no debió o yo no debí enviar a mi hijo a comprar a la tienda a esa hora. Justo cuando pasó una moto y se rompió una pierna. Entonces, como madre, yo debí saber eso. Y así hay pinchazo. Tres, cuatro, cinco, seis. Claro. Sí, 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 Carlita. Bisel, mi esposo ha sido infiel varias veces en esta oportunidad. Desde hace meses casi no está en casa. Sale solo siempre y le molesta que le diga lo triste que estoy por su comportamiento. Pero, estimada Bisel, o sea, usted también está aceptando esto. ¿No? ha sido infiel varias veces. Desde hace meses permanece con el comportamiento y usted lo tolera. O sea, una cosa es que a mí me asalten un sábado a las ocho en tal lugar y otra cosa es que me asalten todos los sábados a las ocho en ese mismo lugar. Es decir, ya no es tú me asaltaste, sino yo voy para que me asaltes. Perdone la franqueza, pero a veces tenemos que escuchar las cosas con nitidez, aunque con todo respeto. Muy buenas tardes, Tata. ¿Recomienda buscar pareja en un sitio de citas? No. Ahora, tú eres libre, ¿ah? ¿Ah? Somos libres. ¿No? Opiniones hay, muchas. Si supieran ustedes la cantidad de pacientes que tengo por las decepciones debido a buscar pareja en un sitio de citas. No, pues mil veces con alguien que conoces, que puedes ver, que no va a esconder su perfil, que no esconde una vida, o por lo menos que es menos probable que pueda engañarte. ¿No es cierto? Claro. No estoy diciendo todos los que están en los grupos de citas son unos mentirosos, etcétera. No, 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 no. Pero yo te pregunto, si tienes una pizzería aquí al frente donde puedes ir, sentarte y degustar y elegir y pedir tus ingredientes, ¿no? Estamos en eso con mis hijos. Vas, pides tus ingredientes, ¿no? Esto, 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 lo otro y te sientas y lo disfrutas y si algo está mal vas y pides que te lo cambien, etcétera. ¿Te vas a arriesgar a pedir online en una pizzería que tú no sabes, que tú no conoces, que está al otro lado del país, bueno, de la ciudad, que tardará, que no sabes si llegará frío o caliente y donde no habrá posibilidad casi de reclamo, teniéndola al frente. Bueno, es que alguien dirá, no, pero es que no están al frente las parejas. Es decir, lo que pasa es que no te lanzas. Muchas veces se busca en un sitio de citas no porque no haya al lado, sino porque tienes temores, porque no enfrentas, porque te da miedo mostrarte, porque te bloqueas. Eso es otra cosa. Y claro, en un sitio de citas no existe este temor, ¿no? pero igual pues, o sea, ¿cómo lo pagas? ¿A qué coste? Agradezco de antemano su respuesta. Gracias, Tata. Fabiola, buenas noches desde Madrid. Noches en Madrid, seis, cuatro, once y media de la noche. Mi esposo me fue infiel cuatro veces, de las cuales nació una niña extramatrimonial, ahora se fue de casa y ya vive con otra. Se fue diciéndome que hace mucho que se quiso ir y tal vez usted no lo supo ver completamente, pregunto, pregunto, porque ahora ya vienen las reflexiones, ¿no? Es una gran deslealtad, claro, la que usted ha sufrido, enorme, ¿no? Claro que sí. ¿Cuántos años, ¿no? habrán transcurrido y simplemente la persona se va porque busca su felicidad, ¿no? Esa es la la tónica actual, tú busca tu felicidad, ¿no? Como me dijo un paciente, yo fui a pedir ayuda, a ver, me quedo con mi esposo o me voy con mi amante, tengo dos niños, yo quiero a mis hijos, yo quiero estar con mi familia, pero mi amante me vuelve loco, entonces, ¿qué debo hacer? Y la respuesta, lo que te haga más feliz a ti. Tremendo, tremendo, ¿no? Bueno, Araceli, muy cierto, Doc, hay que saber dónde encontrar pareja, claro, claro. Eloisa, hola, soy de México, mi esposo me fue infiel a los cinco años de casados y en la actualidad tiene tres años viviendo con su amante y me dice que lo aguante, o sea, que lo espere, que no la puede dejar y yo lo hago. ¿Y usted qué va a hacer, Eloisa? Para empezar, yo pregunto, ¿cómo se puede amar a alguien deshonesto? Lo que pasa es que usted recuerda el afecto que le tenía, el eco del amor se queda, permanece, la ilusión, la idealización de la persona. Usted ve a la persona, pero no se da cuenta que por dentro ya cambió, es pura cáscara, puro cascarón nada más. En ese sentido, en el sentido del amor de pareja, de la lealtad de pareja. Claro, tres años viviendo con sus amantes y espérame porque no las puedo dejar y usted me dice yo lo amo, para amar uno debe ver cualidades. Yo puedo amar lo bueno, lo saludable, lo nutritivo, lo edificante, pero yo puedo amar a la cocaína. No, soy dependiente de la cocaína, que es diferente. Es un ejemplo extremo, es una hipérbole para dejar clara una idea. No estoy diciendo que su marido sea cocaína. A lo que yo voy es cuando usted dice yo lo amo, ¿a qué se refiere? O sea, analicemos. ¿Usted ama un recuerdo, una idealización o ama a una persona? ¿Usted recomendaría a uno de sus hijos, mira hijo, búscate una mujer infiel, búscate una mujer mentirosa, engañosa, doble vida, doble estándar, doble criterio, que se acueste con otros hombres y ámala. ¿Usted le diría eso? No, no se puede amar a una persona así. Poder se puede enganchar, depende, pero amor del edificante, eso no es. Procesos afectivos tenemos muchos, todos podemos tener una medida de, pero, amor del edificante, usted me dirá, Eloisa, quizá esté equivocado, dígamelo, coméntemelo, yo le leo. ¿Cómo está Shirley Bedoya? Buenas tardes, el padre de mis hijos quiere regresar a vivir con nosotros, pero ha estado ida y vuelta con su amante más joven y según él ya la dejó. ¿Pruebo regresar? ¿Cuánto tiempo ha estado ida y vuelta? ¿Cuánto tiempo? Y, o sea, el, sí, pues, el periodo, meses o años, ¿no? Y por cada, y cuando se iba, ¿cuánto tardaba en volver? Saludos, Pilo Kiko, hasta Brasil. Alexandra Alcántara, gracias por esos consejos, tiene toda la razón y no sabe cuánto me culpo de este infierno que vivo, pero estoy a expensas de él, por eso noto medidas drásticas, pero ¿qué más puedo hacer? Claro. Pero, ¿qué más puede hacer? O sea, ¿va usted a esclavizarse en vida? ¿Qué va a hacer? O sea, siempre hay algo que se puede hacer. Lo que pasa es que puede ser muy cuesta arriba. Eso sí, ni hablar. Muy cuesta arriba puede ser, sí, pero ¿por qué hay expensas? ¿Por qué? ¿Por el tema económico? Entiendo, sé que es muy difícil eso. Lo palpo, lo vivo, lo observo, pero entonces desde mañana o desde ahora veo el modo como yo trabajo o si es que es por eso. Claro. Pero si uno dice, no, ya, estoy a expensas, listo, ya no hay más, pues. Sí, dice Eloisa, lo idealicé y él me engañó y yo sigo llorando. ¿Hasta cuándo, Eloisa? ¿Hasta cuándo? Porque él no va a cambiar. O sea, no nos engañemos. Y si cambia, pues cambiará porque pasó el cometa Halley y con alguna vibración lo hizo cambiar. O sea, algo que usted no va a poder controlar, quiero decir. Si cambia, cambiará, pero no porque usted haga algo, ya. Y eso, pues, es esperar a que pase el cometa Halley. Evelyn, el autocontrol es un ingrediente para superar las decepciones amorosas y para no tropezar con la misma piedra. Muy bien. Tres años, Shirley. Tres años, mucho tiempo. Mucho tiempo. O sea, tres años va, viene, va, viene. No, 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 no. Lo primero que, bueno, vamos a ver, usted verá lo que hace, ¿no? porque están sus niños y yo no sé cómo es todo el trasfondo. Sería irresponsable que yo le dijera sí, no, etcétera, no, no. Entonces, que se me entienda bien, por favor. ¿No? si estamos hablando específicamente del comportamiento infiel y usted me pregunta específicamente por eso, no, es poco probable que él realmente cambie. ¿No? Porque dice que según él, o sea, usted no ha visto ninguna prueba, en todo caso habría que ver que él realmente le ha dejado y que pase un buen tiempo demostrándolo antes de ver yo si te dejo entrar en casa. y esto es. Bueno. Alexandra, no me detiene el dinero, el miedo, ni albergo ninguna esperanza de la verdad, de verdad, ya no le quiero, no le aguanto, pero él todo lo paga aquí y estoy a dispensa del claro. Sí, sí, entonces, pues, estimada Alexandra, pilas, pilas, o se ve usted con 80 años así. Fabiola, ¿puede un hombre amar a otra sin conocerla como para ir a vivir con ella habiéndola conocido solo 15 días? No, no se puede amar en 15 días. No se puede desarrollar amor profundo. Ahora que yo me entusiasme, me apasione, tenga una misión y me voy contigo y luego con el tiempo resulta que coincide y que yo construyo y que yo desarrollo amor con el tiempo, eso sí, eso sí. Pero con 15 días, no, no se puede, pues, no se puede. ¿No? Usted puede tener un amigo, amigote, amigazo de toda la vida en 15 días, no se puede. no, pues, ese es un entusiasmo, un apasionamiento, una enorme corazonada, eso es, eso es una enorme emoción, ¿no? Claro, las emociones mueven mucho, mucho, si no hay un ente rector, un razonamiento, ¿no? que dirija el comportamiento. ¿Qué me dice Shirley? A ver, yo me fui a vivir con mis padres y él nunca me dejó, cuando venía a ver a mis hijos estaba conmigo y cuando él regresaba a su casa estaba con ella, todo lo supe porque ella me mostró las pruebas. Ya, entonces, estimada Shirley, tres años ejecutando un comportamiento, la persona se habitúa a él. Tendría que ocurrir un evento muy potente, muy poderoso, tendría usted que asegurarse bien por qué, qué te mueve. Yo entiendo que el deseo es recuperar la relación, pero tenemos que poner pie sobre la tierra, yo soy consciente de eso, o sea, qué bonito sería que el padre de mis hijos pues abrir a los ojos y recapacitar y se arrepintiera de verdad, ¿no? Pero para llegar a, o sea, para, si eso sucediera, pues yo tengo que verlo claramente, incluso usted puede poner como condición que haya un terapeuta monitoreando el comportamiento de él antes de volver, porque si no la terapia se convierte en un pasaporte para entrar a la casa, ¿no? Maggie, gracias, no, Maggie, gracias, sus consejos me han ayudado muchísimo, Dios lo bendiga, con todo gusto, Maggie. Cecia, él se fue recién con su amante para sacarle plata, ella lo mantiene, pero quiere llevar doble vida conmigo, solo quiere, dice, sacarle dinero y luego fugar con ello. Infidelidad es infidelidad, amigas y amigos, o sea, o sea, sea que robé para comprarme un auto o para jugármelo todo en las máquinas tragamonedas, es un robo, ¿no es cierto? O sea, voy con mi amante, pero no es por amores, para sacarle plata, o sea, peor todavía, o sea, peor todavía, ¿ante quién estoy? Ante alguien que vea a la gente como un objeto, pero si usted se tranquiliza por eso, entonces da más realce al, no, si tú me amas y no al, oye, mira cómo estás utilizando otro ser humano como un objeto, entonces más censurable todavía, porque no solo vas a sacarle plata, sino que realmente estás siendo infiel, además, sumado a lo que tú dices, o sea, peor todavía, en otras palabras, menos peor sería si solo te fueras, estuvieras con ella porque, porque es una mujer, porque quieres formar un lazo, un vínculo, ya, pero no, además de eso, resulta que estás mintiéndome a mí y a ella también, y además porque le quieres sacar plata, ¿no? Ajá, ¿cómo está Giel Carter? Bienvenida, no se puede amar lo que no se conoce, lo dijo usted, feliz domingo para todos, ¿es verdad? ¿es verdad? Sí. Gracias Shirley, gracias, gracias. Espero que usted pueda tomar la mejor decisión viendo claramente y que todo resulte para bien, para bien, Shirley, ya nos contará usted cómo le va. Carla, ¿puede suceder que por la culpa y el coraje que siente el infiel lo haga a no querer luchar por el amor que dice que aún siente y que no quiere perderme? No. Lo haga, o sea, a ver, a ver, vamos a ver. que sea infiel por la culpa y el coraje que siente. Ya, las emociones pueden ser variadas. ¿Qué emoción me mueve? La cuestión es qué razonamiento, qué argumento, qué creencias me empujan a hacer esto que hago, a ser infiel, porque esas son las convicciones que mantienen el comportamiento. luchar por el amor y que no quiere perderme. ¿Y por qué no le quiere perder? Él dice que es amor, pero vamos a ver, o sea, o sea, si yo le contara, mira, hay una chica que él es infiel a su marido tantas veces, tanto tiempo, tantos meses, y dice que lo, que ella ama al novio, usted qué me diría, uy, sí, cuánto lo ama. Usted recomendaría a un esposo así como el que tiene a una de sus amigas, o sea, quiero decir, a una persona exactamente igual a una de sus mejores amigas, usted recomendaría a un marido así para su hija, con todo cariño, no es para que se enfade, por favor, sino es para razonar y reflexionar. Usted recomendaría así, un novio así, mamá, mira, mi novio me es infiel, tanto tiempo, tantas veces, cuántas ocasiones, pero yo creo, mamá, que es por la culpa y el coraje, pero en el fondo él me ama y no quiere perderme. ¿Usted qué le diría a su hija? Sí, hija, te ama de verdad. Por eso yo decía en el inicio de este video, una cosa es lo que uno quiere ver y otra cosa es lo que la realidad nos dice. Y si el microbiólogo, ¿no?, el que hace los análisis clínicos, ve que la hemoglobina está en tres, pues tiene que poner en su informe esa cantidad, por más que él quiera ver doce o trece, no, no puede poner lo que a él le gustaría. Entonces, claro, a mí me gustaría creer que me amas, me gustaría, ¿no?, quiero creer, pero mira la realidad de hemoglobina tres, dos, eso hay que escribir, sí, eso es lo que hay. No, pero sus palabras dicen, hablan las acciones, hablan las acciones. Bueno, Carla, es la primera vez que pasó eso, jamás tuvimos ningún problema, él siempre fue un excelente esposo, sí, pues, es que así es, pues, estimada Carlita, uno siempre es excelente hasta que empieza a desarrollar comportamientos disfuncionales, claro, usted cree que el delincuente nació delincuente, no, fue un buen niño todo el tiempo hasta que se hizo delincuente, claro, usted cree que el asesino nació asesino, son ejemplos hiperbólicos, ah, por favor, no me malinterpreten, hasta que dice que es un asesino mi marido, no, 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 es un ejemplo, es una metáfora hiperbólica para que quede claro un punto, nadie nace siendo asesino, eso se aprende, se desarrolla, nace siendo un niño bien, encantador, claro, y luego elige, decide un camino, pero a veces hacemos un razonamiento falso, no, pero si siempre ha sido así, ¿cómo es posible? entonces no es cierto, no, no, si es cierto, pues, claro, ahora, posibilidad de cambio existe, sí, pero ya depende de él, ¿está cambiando? no, entonces, estamos dando vueltas ahí, mordiéndonos la cola, no, no avanzamos, no es cierto, lo que pasa es que queremos creer, queremos ver lo que no hay, y como yo quiero ver lo que no hay, en cuanto tú me dices, pero yo te amo, uff, ya, ahí está, la evidencia, la prueba, el eslabón perdido, el hombre de peel down, peel down, el eslabón perdido que dice que el hombre viene del mono, ahí está, y luego era falso, luego era falso, pero no, quieren creer, queremos creer, sí, me ama, ya me lo dijo, es verdad, es cierto, ya se me cayó todo, qué bueno, ay, gracias Dios mío, sí me ama, quieres creer, la cosa es, observa las acciones, si las acciones dicen, sí, dejó a su amante, mira cuánto tiempo, mira, buscó terapia, mira, está contigo, mira, entregó esto, lo otro, el teléfono, realmente ha cambiado, ya pasó medio año, un año, dos años, y está contigo, y se cambió de trabajo, cambió de número telefónico, entonces, ya, no es que quiero creer, ahí están las evidencias, pero si sigues siendo infiel, y me dices, no, es que yo a ti te quiero, ah, ya, ahí está la evidencia, por favor, no nos engañemos, Cheryl, doctor, me ha ayudado mucho, Cheryl Cosío, estoy agradecida, gracias a usted, por estar aquí también, bueno, estimada Alexandra, lo drástica que usted considere, usted está en la situación, usted está en el elemento, no puedo yo decirle eso, no conozco el trasfondo, bendiciones doctor, un consejo, yo no sé qué hacer, solo he vivido infidelidad, sino que creo que todo esto vino a causa de que entró al mundo de las drogas, dice querer salir de eso y cambiar, con ayuda profesional únicamente, no nos engañemos, el adicto, el dependiente, a una sustancia, pues está ahí, 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 dice que ya va a cambiar, y que ya va a cambiar, la familia está así, sí, sí, hasta que después de 10 años, la familia dice, no podemos, pero ya pasaron 10 años, entonces, no, atención profesional, y que el profesional dirija, monitoree, si no quiere, si no es posible, pues, entonces ya usted tendrá que ver qué hace, ¿no? Porque usted dice, no solo he vivido infidelidad, sino que mi pareja se droga, ay, 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 Cheryl, mi esposo ha sido infiel varias veces, pero cuando le pregunté alguna vez, me dijo que fue por sexo, pero luego se niega lo que él mismo dijo, la verdad no creo que cambie, pero él insiste que ya es otra persona, es que nadie se embarra por gusto, ¿no es cierto? Maggie, un hombre obsesionado por las deudas, que se mete en negocios, sin medir las consecuencias de la familia, de dichas deudas, y que no acepta consejos, ¿puede cambiar? Sí, claro, podemos cambiar, pero es complicado, complicado, muy difícil, lo que sí podemos hacer es no involucrarnos en este tipo de comportamientos con él, para no ser responsables también de los problemas en los que él se mete. Queridas amigas y amigos, realmente ha sido muy interesante tener este en vivo con ustedes, porque he podido leer varios comentarios de ustedes, profundizar en sus diferentes situaciones, y les agradezco mucho la confianza que me tienen, sinceramente, les invito a seguir visitando mi canal, a poner más likes, por favor, y a compartir este video, si fueran tan amables, por favor. Hasta la próxima, cuídense mucho. Chao amigos. Chao amigos. Chao.